Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un video corto dando respuestas, algunas reacciones de personas de la luz del mundo. No voy a decir hermanos de la luz del mundo porque hay muchos hermanos en la luz del mundo que son muy buenas personas, de corazón sencillo, respetuosos y con mucha gratitud hacia Dios por los milagros de sus vidas. Pero también hay personas fanáticas y personas llenas de odio. Lamentablemente son muchos los que están llenos de odio, porque ese odio viene engendrado por la revelación de su santo apóstol, Nason Joaquín. Nason Joaquín, a través de sus revelaciones que le exige haber tenido y a través de sus ministros, lo que enseñan es a odiar a los que hemos salido de la secta de la luz del mundo y a odiar también a las personas que tienen una opinión adversa a la situación que ellos viven actualmente, así como también a odiar a aquellos que piensan distinto en relación a la doctrina que ellos predican. Es por tal razón que muchas personas que están dentro se encuentran cautivas, porque no pueden dar su opinión, porque rápido surge el odio de algún familiar, algún hermano, algún padre, algún familiar, y entonces no quieren romper esa supuesta armonía familiar que existe. Una armonía basada en quimeras, basada en la debilidad de la mente, de algunas personas que son lavadas del cerebro en su plenitud y que lamentablemente ya no se recuperarán. En cambio, creo yo que hay un gran porcentaje de luz del mundo que abandonará las filas abriendo los ojos y haciendo uso del gran regalo de Dios, que es la conciencia y el razonamiento. Por eso Dios nos dotó, a diferencia de los animales, de una inteligencia. Bien, tras esta introducción pasaremos a analizar estos comentarios de algunos luz del mundo que han comentado. Dice, Dio Marx, no sé si eso será un nombre o qué, todos estos canales de calumnia y difamación son patrocinados por el más poderoso grupo criminal y genocida que planearon todos estos ataques en reuniones que han tenido en diferentes ciudades de México, donde se ha hablado de todos estos actos para atacar a la luz del mundo y su vida. Y es exactamente lo que está pasando. Todo un complot con incultados y manipuladores para destruir a esta iglesia desde adentro. Cosa que no han logrado y no lograrán. Perdón, esto me parece totalmente un delirio porque yo no tengo contacto absolutamente con nadie de México. No tengo contacto fluido, salvo los comentarios que me escriben debajo de mis videos y mensajes muy lindos y otros mensajes haciéndome alguna que otra observación y yo las veo con respeto y hago respuestas, pero a mí nadie me patrocina ni me financia. Lo que me preocupa de este mensaje es esa cuestión del fanatismo a muchos los lleva a creer que hay una conspiración mundial en contra de la luz del mundo. Pero esto no es algo inocente. Esto es lo que siembra el Consejo de Obispos, es lo que siembra la cúpula de la luz del mundo. Y hay que tener cuidado porque personas como estas, que se creen en esa conspiración mundial en contra de la luz del mundo, son las mentes de él y son los más susceptibles luego para caer en un atentado terrorista, o sea, cometerlos, o para caer en un suicidio colectivo. Dice, todo un complot con infiltrados y manipuladores para destruir estilesias de adentro. Dice, todo el mundo siempre se ha dado cuenta de las descaradas argucias e inverosímiles argumentos que caen en la ridiculez. Solo los muy idiotas se lo creen. En realidad, hoy la situación es totalmente al revés. El mundo entero piensa como piensan los ex luz del mundo, en el sentido de que todo el mundo se da cuenta que el luz del mundo es una secta, y hay un reclamo internacional respecto de que México, el gobierno de México no estaba haciendo nada en relación a esta secta. Y bueno, ahora sí está tomando manos en el asunto, y por eso la importancia de hacer las denuncias de hechos que ustedes conozcan, de delitos en México, sea lo que sea, por más mínimo que parezca, y hacer la denuncia al CEDAC, llamando al CEDAC, para entrar en contacto con la Fiscalía General de la República. Bien, pasamos al siguiente. Jorge López, este es un fan mío, entra todo el tiempo a mis videos, me deja miles de comentarios, así que agradezco mucho a Jorge López, no sé si será su nombre real, pero sí es un gran seguidor. Dice, compadre argentino, me sorprende que, con tanto estudio que has tenido, no sepas la razón por la cual todos los países de habla hispana sean los más pobres y los menos desarrollados. Dice, en cuanto a la Iglesia de la Luz del Mundo, dices que se aprovecharon de los más pobres y marginados, y yo te preguntaría, ¿a qué predicó Cristo? ¿A los más sabios? ¿A los más ricos? La respuesta sería no. Dijo él, a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Coincido? ¿Coincido? Jesús sí fue a los pobres, pero, bueno, habría que ver allí qué interpretación se hace de pobres, si es pobre material o pobre de espíritu. Primero habría que hacer. Pero yo no soy teólogo, así que no voy a entrar en un debate en relación a ese tema. Pero supongamos que se refiere a los pobres a nivel material, que a los pobres es anunciado el Evangelio. Ok. Bien, Jesús, ¿qué le enseñó a esos pobres? Que compartió con ellos, les dio un consejo sabio, les dio sabiduría a través de su enseñanza para ser seres espirituales, en el sentido de practicar la virtud. Ese era el mensaje de Jesús hacia los pobres. Eso era lo que hacía Jesús pasando de pueblo en pueblo. Bien. Tengamos en cuenta eso que acabo de decir. Y después dice, el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corinto, mirad que no sois muchos sabios, muchos nobles, sino que la escoria del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Claro, porque también, bueno, en la misma línea, de que esa sabiduría cristiana iba llegando a las personas que tenían menos conocimiento. Ok. Dice, la iglesia de la luz del mundo ha hecho un trabajo muy importante, especialmente en lo espiritual, pero también en lo social. Bueno, acá ya habla de otro tema. Bueno, hay una diferencia muy grande, Jorge López, en relación a lo que hizo Jesús Jesús y Pablo con respecto a lo que hizo Nassón, Don Chivito y Samuel Joaquín. Estas tres personas explotaron a la luz del mundo, y yo lo he explicado en mis videos anteriores, y tal como lo ha anunciado la WIF, han utilizado la figura de la entidad religiosa y la ley de entidades religiosas como una máscara para cometer delitos, de lavado de dinero. Las pruebas están, las tiene la WIF, las presentó ante la Fiscalía General de la República, y ahora comenzaría en los próximos meses un juicio contra Nassón por delitos de lavado de dinero y también evasión de impuestos en estos casos. Bien, y no solamente a Nassón, sino también a la luz del mundo. Siempre hablamos de la dirigencia, aquellos que dirigen los del mundo y administran los fondos. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús, utilizar a los hermanitos, utilizar a los pobres para volverse multimillonario, para hacer operaciones, como bien lo dijo la WIF, que Nassón Joaquín hizo un montón de operaciones que no corresponden a una figura de entidad religiosa. Santiago Unieto tuvo que enseñarle a Nassón que los fondos de los hermanitos pobres que frevendaron y diezmaron son para beneficencia del pueblo, no para que Nassón Joaquín, el líder intachable, honorable, hiciera inversiones en compra de acciones, títulos, préstamos de dinero para ganar intereses, inversiones inmobiliarias en paraísos de nula o baja tributación, que son los paraísos fiscales. Nassón hizo un montón de movidas y transferencias financieras y negocios que no tienen nada a ver con la figura de entidad religiosa. Así que, Jorge López, te pido, si quieres pelear con alguien, ve a pelear con Santiago Unieto y con Hacienda. Sin embargo, ellos manejan absolutamente la totalidad de la información más profunda y por eso ellos han hecho con total seguridad las denuncias a la Fiscalía General de la República. Nassón es imposible que se haga de eso. Ese es su fin, te lo aseguro. Así que no compares a Jesús con Nassón Joaquín porque Jesús no exprimió, no hizo negocios con los pobres. Esa es la gran diferencia con Nassón. Los Joaquines siempre han hecho negocios, ¿sí? Y faltan muchos más todavía, muchas cuestiones que van a salir a la luz, como la trata de personas, que ya lo vamos a hablar en un video más específicamente, aunque en el video anterior hice referencia a la trata de personas, de que como con un previo lavado de cerebro, luego las utilizaron a voluntad y el trabajo de las personas para engrandecer a una institución que es Luz del Mundo, que tiene objetos o percibe objetivos ilícitos y legales, como el lavado de dinero, como la trata de personas, como la prostitución infantil y la red de pedofilia que tenía Nassón. Bien, dice, la Iglesia de la Luz del Mundo ha hecho un trabajo muy importante, especialmente en lo espiritual, pero también en lo social. Bien, ¿en lo social en qué, Jorge López? Dice, muchos hemos sido grandemente beneficiados de ser miembros de la Iglesia de Jesucristo. Yo tengo entendido que los hermanos, muchos hermanos me han escrito, dicen que cuando van al hospital frente al templo, al hospital Siloé, dicen que cobran fortuna. Y de hecho yo busqué en internet y es una empresa privada que cobra altos costos y es una empresa privada en donde todas las ganancias y todos los servicios prestados van a parar a manos de los Joaquines. Lo mismo sucede con las fundaciones y lo mismo sucede con RECAP, que es dueña de la universidad, y con la empresa constructora. Que, bueno, esto ya también lo hablé en otro video, vas a tener que rever todos mis videos, Jorge López, ¿sí? Porque ahí yo explico cómo han utilizado empresas y que lo disfrazan como un trabajo social y en absoluto los hermanos pagan un costo quizás más caro de lo que le pagarían a un gentil. Bien, sigamos. Entiendo también que haya personas como tú que hablan mal de la iglesia por X razón. Ajá. Bien. Después dice, la mayoría de los que hablan mal es porque no se pudieron sujetar a la doctrina y enseñanza de la iglesia y salían inconformes. Yo no voy a permitir que violen los derechos humanos de mí, de mis padres y de mi familia, pero bueno, los que quieran seguir estando ahí, que estén. Pero yo ya demostré en videos que violan los derechos humanos desde todo punto de vista. Por otro lado, desde lo teológico, la doctrina revelada de los Joaquines es la más fácil de rebatir, es la más fácil de enfrentar porque son puros textos sacados de contexto. Un gran ejemplo son el tema de Amos 5.23 que ustedes utilizan para no tocar instrumentos. ¿Sí? Es un texto tirado de los pelos, sacado de contexto y ustedes no tienen forma de defenderse. Cualquier persona que tiene un mínimo conocimiento, una lectura comprensiva y con una mirada integral y leyendo el contexto histórico de ese párrafo de la Biblia, de Amos 5.23, se da cuenta de que eso era algo relativo a ese momento al pueblo judío y a ese reino y a ese contexto histórico. Así que, los que estamos afuera estamos porque es una secta que no enseña ninguna doctrina, sino que toma texto fuera del contexto, los ratuers y se los aplican para adorar a su líder. Después tiene líderes narcisistas que se dedican a negocios turbios, ya lo hemos demostrado, ya las fiscalías de Estados Unidos, de California y la Fiscalía Nacional de México se están encargando de ello. Y bueno, ¿qué más dices? Porque quisieron hacer que la enseñanza se acomodara a ellos y no al revés. No le ocurre. Eso no, nada que ver. Dice, te deseo suerte ojalá cuando mires a la iglesia con mayor crecimiento recapacita y reconozca que esto es de Dios. Si Dios te lo permite. No, no, la iglesia no va a seguir creciendo. Es el fin de la luz del mundo y es más, dentro de muy poco ustedes van a estar divididos en muchas facciones y bueno, algunos creerán en la zona y otros no y se van a dividir sus templos y van a cambiar los nombres de las iglesias, eso ya se sabe. Y no va a crecer porque, dígame, cuando sales tú a predicar, ¿sales tú, Jorge López, a predicar? Golpeas la puerta y dices, vengo a predicar a Nason Joaquín, acusado de violación, pederastia, red de pedofilia a niños, violación a menores de edad, tenencia de pornografía infantil, producción de pornografía infantil, evasión de impuestos en México, transferencia de fondo a países de paraísos fiscales, violación a la ley de entidades religiosas, lavado de dinero que provienen de actividades ilícitas que podrían ser quizás el narcotráfico, así van, sales a predicar que lo dices porque eso es decirle la verdad a la gente, que en Nason Joaquín ustedes deberían tocar la puerta y luego decirles, serles sinceros, decir, nuestro líder está acusado de esto y ya va a salir la sentencia, y bueno, y cuando esté sentenciado, ¿tú crees que una persona con dos dedos de frente o con una persona sensata va a querer ir y entrar a la luz del mundo? La gente está espantada de todos los crímenes que han cometido los dirigentes de la luz del mundo y esta no es una guerra contra ustedes que son los miembros, sino esta es una guerra de los que cometieron delitos, que es un puñado de gente, que son los líderes y sus amigos y sus facilitadores. Ellos son los que tienen que enfrentar una guerra con la justicia y rendir cuentas. Bien, continúa Jorge López y dice, veo que no eres sincero ni contigo mismo. ¿A qué niñas le cree? Dice, si ni siquiera han hecho público sus nombres. Bien, yo, porque yo en el video digo que yo le creo a las niñas, a las niñas denunciantes, ¿sí? Que ya se sabe, porque lo que pasa es que tú, Jorge López, no has leído el expediente. Tú te sigues informando de acuerdo a lo que el Consejo de Obispo les informa a ustedes, que es toda información filtrada, información sucia, información engañosa. Los que hemos leído el expediente judicial en California sabemos que son, hay niñas víctimas de abuso sexual y son las que han denunciado. Y también el juez dijo, porque hay una ley específica en California que permite que los nombres estén ocultos, porque se tiene terror de que los amigos del abusador, que en este caso es Nason Joaquín, vayan a hacerle algún tipo de daño o amenazarlas o a exigirles que quiten la denuncia. ¿Qué es lo que harían ustedes? La gente fanática como tú. Bien, entonces, si no se han hecho públicos sus nombres, el juez ordenó que no se publicen los nombres de estas menores. El juez es el que exigió que no se publicaran los nombres fuera del ámbito judicial. Ahora, si tú quieres pedirle y renegar con el juez, estaría bueno que fueras a hablar con el juez de California y le exijan los nombres de los menores, a ver qué te va a decir o vas a terminar en la cárcel junto con Nason. Incluso si tú llegarás a buscar y encontrar los nombres de las menores y tú los expusieras, vas a terminar junto con Nason. Preso por un delito, porque es un delito dar a conocer esos nombres, porque son menores de edad. Dice, ¿qué eres activista y defensor de niños y niñas que han sido marginados? Bueno, fuera. Dice, muestra tu trabajo que has realizado en esta labor porque las palabras se las lleva el viento. Este es mi trabajo. Este es mi trabajo. El contar lo que a mí me ha pasado y cómo lo fui superando y bueno, que a muchos hermanitos de la Luz del Mundo y a muchos ex hermanos de la Luz del Mundo y a público en general me han agradecido mucho por compartir mi historia. Seguramente hay otras historias superadoras, otras historias de superación que también inspiran. Me parece excelente. Bueno, acá estás viendo mi trabajo porque se muestra tu trabajo. Acá está. Te muestro mi trabajo que es esto y poder ayudar a abrir los ojos a las personas para que no entren en la Luz del Mundo los que están adentro con un paso afuera y un paso adentro también toman la decisión y una manera de hacerlo es enfrentarte a ti que representas a la Luz del Mundo en este momento pero estás desobedeciendo al Siervo del Señor porque el Siervo del Señor les exigió que ustedes no pueden leer, no pueden meterse en Internet y no pueden pensar. Bien, sigamos. Muestra tu trabajo que has realizado en esta labor porque las palabras hacen la Siervo del Viento y que no haya amargura en ti ni tú mismo de lo que es. Yo no tengo que demostrar si no haya amargura en mí ni nada de eso. Yo no entiendo por qué hablan así. Esa frase la veo desde hace 12 años que me salí de la secta y yo expuse una lista de las violaciones a los derechos humanos y desde el punto de vista teológico todos los errores que implicaban no seguir en esa secta y entonces no entiendo por qué dicen ustedes de la amargura eso. Yo simplemente soy un activista que lucha por las víctimas y la luz del mundo su dirigencia está involucrada en crímenes de violación a los derechos humanos y red de pedofilia y entonces cuando yo decido intervenir a través de este canal como soy sobreviviente de abusos sexuales yo estoy a favor de las víctimas y compartiendo experiencias para hacer a la gente que está dentro de la luz del mundo tomar conciencia de que es muy grave no escuchar a las víctimas yo a los hermanos de la luz del mundo que me están escuchando les digo yo no te estoy pidiendo que no creas en la son Joaquín o eso no, no, no yo te estoy pidiendo por favor que escuches a las víctimas que ellas tienen son niñas y han tenido mucha valentía de poder hacer esta denuncia es algo muy delicado el tema de las denuncias que Jorge López en otro comentario también de una manera muy descarada y sin educación me hace referencia a mi caso de que ¿por qué no digo esto? ¿no digo aquello? yo voy a contar mi historia dentro de los límites que yo quiero porque yo no tengo la obligación es que si tiene la obligación de contar cómo cometió los abusos sexuales es nazón y las víctimas van a contar también lo que les sucedió y van a hacer un esfuerzo enorme porque es revivir el daño que vivieron con este abusador nazón Joaquín yo le digo a los hermanos a ver no me escuchan a mí en el sentido de que si yo digo porque yo tengo una postura firme yo le creo a las víctimas yo te pido por favor hermano de la luz del mundo que tú escuches a las víctimas son niñas que con mucho esfuerzo o sea no es fácil estar en la posición de ellos han tomado el coraje y la fuerza y la valentía que es totalmente admirable para denunciar a alguien que ha cometido abusos sexuales nazón Joaquín es una persona más por más que sea el director de la luz del mundo es una persona más que es posible que haya cometido errores ese es el problema que tienen ustedes ustedes tienen el problema de ponerlo en una posición prácticamente de semidios porque ustedes creen que él no peca él sí comete errores y entonces le pido por favor a los hermanos de la luz del mundo que escuchen que vean el juicio que escuchen a la fiscalía que escuchen a toda la gente y auxiliares del juez que ya han estado exponiendo sobre los videos sobre los hechos hasta los mismos abogados de nazón Joaquín lo acusan de que nazón se revolcaba con varias mujeres entonces esperemos a lo que vaya a ver el jurado porque el jurado va a ver todas las pruebas y van se va a expedir el juez en relación a una sentencia esperen la sentencia si quieren y si la sentencia dice es culpable y se lo manda a la cárcel por violación por pederastia o por esto y por aquello y van a tener que aceptar y salirse de la luz del mundo esas son las personas que van a tener la lucidez y el uso de la razón que Dios nos regaló y de la inteligencia que Dios nos regaló bien sigamos dice acá hay otro muchacho que me sigue se llama San no describe su nombre también se esconden en el anonimato dice claro que sí en el video se dice la estupidez que nosotros los de la luz del mundo hemos sido lavados cerebros por creer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles lo que es un argumento bastante idiota bien por un lado este representa la forma en que se expresan muchos los del mundo no es un lenguaje cristiano y dice tal vez porque en Argentina aún hay mucho ingenuo nosotros disponemos la doctrina que sea si no obligan a un problema bien vamos a la primera parte ustedes no creen en el mensaje del Señor Jesucristo y sus apóstoles por ejemplo te tiro un dato los apóstoles enseñaban que tenían que ellos luchar por su salvación había un apóstol que decía yo soy el primero de los pecadores entonces ellos mismos así mismo se veían como pecadores y como personas susceptibles a equivocarse incluso gravemente en cambio ustedes no creen eso lo que predicaban los apóstoles porque ustedes creen que Nason Joaquín a quienes ustedes los tiblan de apóstol ustedes creen que es intachable perfecto honorable y que no comete pecado y por eso ustedes lo defienden si ustedes aceptaran lo que predicaron los apóstoles de la iglesia primitiva ustedes lo que dirían es bueno desplacemos a Nason Joaquín hasta que haya una sentencia del juez mientras tanto tendremos otro apóstol interino y esperarían la sentencia del juez pero como ustedes no creen en la enseñanza de Jesús ni en la enseñanza de los apóstoles entonces han convertido en un semidios a Nason Joaquín después dice nosotros exponemos la doctrina a quien sea si no obligan a imponer si la imponen porque a los 14 años de edad hay un rito en el mundo en donde exigen a los menores de edad creer en Nason Joaquín y seguir en iglesia porque si no lo hacen tienen la obligación de echarlos de la casa podemos ver el caso de que Nason lo hace con su hijo Adorahín y hay un video por todos lados en Youtube esa conducta se replica hay una amenaza de los padres de luz del mundo totalmente lavados del cerebro que le exigen a sus niños de 14 años creer en Nason y en la doctrina revelada supuestamente porque si no los echan a la casa que van a ser un niño de 14 años afuera eso es lo que ustedes predican y además hay una violación a los derechos humanos porque eso es abandono de personas es terrible los crímenes a los cuales incita la luz del mundo con su doctrina después dice el autor del video es ignorante y nos muestra las fuentes en los que vas a su argumento me gustaría que tú digas ¿qué conoces de la iglesia de la luz del mundo y qué quieres que te explique? tendrás como base a alguien que pertenece a la iglesia y no fuentes absurdas y descabelladas de la internet yo soy ex luz del mundo lo que pasa es que tú no has visto mis otros videos de cómo el apóstol de la luz del mundo destruyó mi familia de cómo dejó a las familias en bancarrotas cuando vino y entró solamente 5 minutos a la casa que se le construyó y después se fue a un hotel 5 estrellas no has visto ningún video mío así que te invito a que visites mi canal veas todos los videos anteriores y bueno pero ustedes se basan en frases memorizadas que le dicen desde la cúspide de la luz del mundo y no tienen capacidad de pensar muchos de ustedes no todos los miembros y entonces repiten este tipo de ataques y odios bien después en otro mensaje ya es cuento viejo difamar con acusaciones falsas que no pueden ser demostradas ya a casi dos años y no han presentado ningún video que apoya toda la sarta de mentiras y calumnia este se está refiriendo al juicio te cuento que en realidad no inició el juicio a causa de Nazón que fue él el que fue realizando interpelaciones aquí te faltaría instruirte o no necesariamente busca un abogado págale un abogado para que te instruya de cómo es un proceso judicial los recursos interpuestos por más son las apelaciones interpuestas a efectos de extender y alargar el tiempo para que no inicie el juicio ¿sí? este búscate un abogado págale y que te explique cómo funciona un proceso judicial eso te recomiendo bien porque una vez que inicie el juicio ahí se van a mostrar todas las pruebas y va a haber un jurado y va a haber absolutamente todo el jurado ya le van a mostrar todo lo que son los videos pornográficos ¿sí? de Nazón Joaquín dice históricamente muchas personas honestas han sufrido cárcel por difamación pero no importa la misma autoridad norteamericana lo declarará y ustedes permanecerán metidos en la letrina que viven bueno yo no vivo en una letrina yo vivo bueno alquilo un departamento y después dices tú dice la misma autoridad norteamericana declarará yo te digo que Estados Unidos está muy enojado con Nazón no solamente por el tema de la red de pedofilia sino porque le evadió impuestos a la IARES y le han utilizado tú una red de testaferros y el FBI está detrás de eso así que te sugiero que te vayas ajustando los cinturones porque lo que la SAT y Hacienda están haciendo en México contra Nazón Joaquín las investigaciones por lavado de dinero las investigaciones por evasión de impuestos se está haciendo la misma investigación en Estados Unidos por parte del FBI y del IARES así que cuidado porque se viene algo terrible para la luz del mundo porque no solamente va a ir a la cárcel en Nazón por estos otros clímenes financieros sino también mucha gente y yo les sugiero algo a muchos de los cómplices de Nazón que me están escuchando busquen a la fiscalía hagan un deal un acuerdo y cuenten todo lo que saben y entreguen sus bienes en el caso de que sean ustedes testaferros o algo entréguenselo en el fisco y evítense entrar en la cárcel a causa de ser cómplices de Nazón hablen con la fiscalía ustedes adelántense denuncien lleguen a un acuerdo con la fiscalía no vaya a ser que tengan que pagar cárcel también junto a Nazón bien dicen muestren las pruebas no se tarden ya dos años y solo proponen el mismo cuento ridículo las pruebas ya se fueron mostradas tú no has visto el juicio se han hablado se mostraron hasta un juez rió las pruebas pero lo que tienes que hacer tú es decidir a la cárcel en California y tienes que ir a exigirle esto a Nazón Joaquín porque Nazón Joaquín es el que ha extendido el juicio incluso ahora ya tendría que haber empezado el juicio pero Nazón Joaquín exigió que por favor se inicie en enero a través de sus abogados así que el que lo va posponiendo es Nazón así que si quieres ir a retarle a alguien a exigirle y a gritarle esa es Nazón Joaquín bien dos años y puros montajes de ilusión no, no, no son dos años y puros a plazos interpuesto por el apóstol de la luz del mundo dice la misma gente invitada a la iglesia de la luz del mundo se da cuenta que el apóstol Nazón practica en el señal de la oración únicamente a Dios y a su hijo Jesucristo ah, es la verdad con tu forma de expresarte es me parece una falta de respeto gigante que nombres a Jesús a Dios no sé no, en luz del mundo no sea dura Dios ustedes dicen que Nazón no peca y entonces lo tienen en una posición de semidios y todo el culto gira en torno a Nazón eso ya es un aspecto teológico no lo voy a tratar en esta oportunidad pero sí quería que estos videos de cómo defiende la luz del mundo no es cierto o cuáles son sus argumentos vemos el odio que hay en ellos y vemos cómo replican todo lo memorizado y todo lo que se les dice de la cúspide y lamentablemente queda más claro toda la programación mental y el lavado de cerebro que hay en estas personas que asisten a la luz del mundo y les tienen tiempo en las redes para insultar atacar en vez de hacer una prédica como lo harían los cristianos de la iglesia primitiva estos ya son las patadas de ahogado que está teniendo a través de estos haters la luz del mundo pero es bueno exponerlos porque es bueno exponerlo porque los hermanos yo si fuera miembro de la luz del mundo y veo estos comentarios de la luz del mundo pero tomo la decisión y salgo huyendo de esta organización criminal mi respeto para todos los hermanos que son respetuosos dentro de la luz del mundo y que muchos que están con un pie adentro y con un pie afuera para estas personas que vienen a insultar les recomiendo que inician terapia psicológico psiquiátrica psiquiátrica porque es una locura el lavado de cerebro al cual han caído bueno muy bien no se olviden en México está siendo investigada la luz del mundo Nason Joaquín y toda una red de ministros y pastores corruptos si tú sabes algo o has sido víctima no dudes en llamar al CEDAC centro de denuncia de atención ciudadana solamente a través de este número porque la CEDAC forma parte de la Fiscalía General de la República de México ahora es cuando ahora es cuando hay que actuar ponerse de pie y esta es la gran oportunidad para poner fin al lavado de dinero a la red de pedofilia a la trata de personas que ha practicado la luz del mundo a través de casi 100 años un abrazo gigante a todos mis seguidores voy a ir contestando los mensajes denme un poquito de tiempo porque he estado muy a full con trabajo los quiero un montón también saludo a los amanitos de la luz del mundo mi cariño grande esto no es una guerra contra ustedes esto es una lucha en favor de las víctimas y es desenmascarar a los líderes de la secta la cúspide líderes corruptos que han cometido violaciones a los derechos humanos que no tengan esta no es tu lucha esta es la lucha de estos criminales que van a tener que rendir cuenta ante los jueces saludos saludos desde argentina que eran la película y el pero que con